Música Estamos tocando cuatro covers ahorita ¿Cuáles son? Vamos a hacer Histeria, The Muse Me inspiran bateristas y bajistas o bandas enteras Y también el interviste de Muse Muse en Twitter, no, lo tuitieron, nuestro cover de ellos Yo, por un tiempo, he escuchado a Muse He ido a los conciertos, me encanta Sí, personalmente lo amo Bueno, para mí, Muse me han inspirado demasiado Y hemos ido a conciertos y todo, me encanta ¿Quién ha sido su mayoría de tu fans? Pues para mí, yo iría aquí a Muse Ya lo siento es todo desde el día de hoy Solo una banda increíble y digo, a las tres nos encantan Pero para mí es todo Yo creo que una de nuestras inspiraciones más grandes es Muse Porque también hizo Harry, tío ¿En algunas bandas que ustedes escuchaban de chiquita una rola que la querían escuchar en repeat? Wow, yo creo que esa sería de Starlight de Muse Starlight de Muse Sí, era como que la Goats Cuando nos quedamos seguidas veíamos un chero de conciertos de Muse ¿Qué guitarrista en el caso de Dani? ¿Qué baterista en el caso de Dani? ¿Qué baterista en el caso de Dani se incluye o se está movido? Chris Sí, el bajista de Muse Son súper fans de Muse, ¿verdad? Muy fans Por ejemplo, ¿con quién te gustaría grabar? Yo creo que diría Muse Sí, yo también voy a decir Muse Sí, siempre hemos tenido a unos súper ídolos Sí, siempre hemos tenido a unos súper ídolos Como banda, siempre hemos admirado a Muse Muchísimo, entonces imagínate Oye, nosotros aquí Imagínate Sí, o sea, definitivamente, se va a soñar Pero a nosotros siempre hemos admirado mucho a Muse Porque bueno, somos un trío, nosotros y era como que el trío que más veíamos en nuestras cuentas Muse sabe que existimos Muse especialmente también porque somos un trío Entonces puedes ver que todo eso podía hacer a veces contra las personas, claro que es un trío mucho ¿Cuáles son sus power tríos favoritos? Es Muse Muse es como nuestro súper power trio, los hemos visto como un chorro en vivo ¿Quién serían las bandas de sueño para abrirse? Definitivamente diría Muse Porque es un trío, nosotros absolutamente amamos a Muse Sí, 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 yo creo que sería perfecto Oh, yeah, we kind of grew up with their music Also talked about how much you guys love Muse And the second one was one of your favorite albums Oh, we love that album We had it in our car We would like Yes, we would drive to school All the way to school As bad as the soundtrack And it was always on repeat We saw them two times on that tour And we were just mind blown each time They're so amazing That album, I think, holds a really dear place in our hearts And every time I listen to it now, it's just Ah, such a warm feel And at that time, I remember I was so impressed by Matthew, just like playing the guitar and running all over the place And he didn't miss a note, I was just like, that is just like, wow I was like, one day I'm going to be able to do that Muse fue uno de los primeros covers que hicieron ¿Qué hicimos con Muse entonces? Estaré divertido Y ya los hemos visto en vivo como cuatro o cuatro O abrirles un concierto o conocerlos Sí, algo, algo nuevo Tu colaboración soñada Hacer algo con Muse Esa es mi cremencia Por favor, sean teloneras de Muse, por favor No tienes ni que pedir O sea, yo si me dicen ahí estoy Ahí estoy en dos segundos Well, you opened the door with Muse Have you been in contact with Muse? Have you ever done a show with Muse? Never done a show with Muse We just played in the same festival though We did in Aftershock We've seen them like five times Five? They reposted some of her stuff various times We haven't opened for them though No It's like, it's one of those bands We're putting it out there right now We are putting it out there right now Muse? Yes Yes